Bienvenidos y bienvenidas a Conecta Juventud 2.0, una iniciativa de centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid. En el capítulo de hoy vamos a dar un paseo por el arte urbano de nuestra ciudad y conoceremos dos lugares emblemáticos que hoy son necesarios para el desarrollo del arte. Hoy en Conojos de Gato hablamos de cultura urbana. El primer lugar del que queremos hablar es el matadero de Madrid. Situado en la plaza de Legazpi fue durante seis décadas el matadero de la capital y ahora es un motor cultural de diferentes disciplinas. Su origen lo podemos remontar al siglo XV, pues es cuando florecen los primeros mataderos, gestionados por la administración pública, en el barrio del rastro de Madrid. De hecho de ahí vino su nombre, del rastro de sangre que dejaban las reses de camino a los talleres de curtidores, lo que hoy conocemos como la ribera de los curtidores, en el actual rastro de Madrid. El crecimiento de Madrid hizo que las condiciones higiénicas no fueran las óptimas para tener un matadero tan céntrico. Así que se decide construir uno en la dehesa de Arganzuela, un lugar apartado pero muy bien comunicado. En 1907 el encargo recae en Luis Bellido y tras un viaje a Alemania traerá la inspiración para crear una serie de pabellones interconectados con el eje principal que sería el edificio que hoy conocemos como la casa del reloj. El estilo elegido pues será el neomudejar, el cual podemos verlo en muchos lugares de Madrid, tanto en fábricas como hospitales. Comenzaría a funcionar en 1924 y atraería a tantos trabajadores que se crearía la colonia del pico del pañuelo para poder acogerlos a todos y durante la guerra civil sirvió como almacén de munición. A partir de los años 70 y con la creación de la 30 el matadero cada vez estaba en mayor desuso y se pensaba pues en su demolición. Sin embargo algunos edificios empezaron a reutilizarse como la casa del reloj para la junta del distrito, los establos de vacuno para la sede del ballet nacional de danza y la compañía nacional de danza y el antiguo establo de ganado sería el invernadero del palacio de cristal de Arganzuela, aunque en 1996 se cerró definitivamente. Sería en 2005 cuando se convierte en un referente para la cultura con diferentes proyectos. Así tenemos proyectos de investigación artística con la colaboración de la ciudadanía, residencias de artistas para la unión y creación de los mismos, la cineteca para el cine de no ficción, las naves del matadero que unen diferentes disciplinas artísticas, el centro promotor de la lectura que es la casa del lector, la central del diseño gráfico de moda industrial y de interiores y por último Haban, un espacio para la participación, el debate y visibilidad de las producciones de los artistas. Ahora nos vamos a trasladar a otro edificio con mucha historia reivindicativa y cultural. Siguiendo la lógica del siglo XVIII a la hora de construir edificios funcionales, Carlos III mandó construir la fábrica de tabacos en Madrid, concretamente en la calle Embajadores y el encargado fue el arquitecto Manuel de la Ballina. La finalidad del edificio sería guardar los productos estancados que el estado español no daba salida, como son los licores, las barajas de naipes, el papel sellado y el depósito de efectos plomizos. Posteriormente el aguardiente y la fabricación de naipes pasaron a manos de la condesa de Chinchón y de Heracleo Fournier, dejando como función principal el tabaco. Y el tabaco consiguió crear un movimiento social que se extendió por todo el barrio de Lavapiés. Cuando llegó el ejército francés de Napoleón impulsó la fábrica de tabaco. Para las tropas era muy importante disponer de cigarrillos, pero aunque tenían la materia prima no sabían tratarla ni facturarla. Tras unas investigaciones se descubrió que había talleres clandestinos donde se elaboraba el tabaco y se decidió sacar de la clandestinidad a esas trabajadoras y darles trabajo en la fábrica. Aquellas mujeres las conoció con el nombre de cigarreras. Levantaron uno de los centros de producción de tabaco más importantes de España. Y este lugar fue tan importante que las cigarreras tenían todas las comodidades posibles para que su trabajo fuese mucho más satisfactorio. Se creó una escuela para sus hijos, había salas de lactancia e incluso durante la guerra civil fue la vivienda para muchas familias de las cigarreras. Incluso el barrio cambió gracias al impacto que tuvo la fábrica con la creación de escuelas, tiendas de ropa, asilos, casas de cunas y todo, todos los equipamientos destinados a las cigarreras y al resto del barrio. En ella se comienza a crear un espíritu social de lucha y reivindicación que ha llegado hasta nuestros días. Las cigarreras madrileñas protagonizaron en 1830 uno de los primeros levantamientos organizados de la ciudad. Durante el siglo XIX realizaron protestas, huelgas y paros para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales o incluso la remisión de una compañera que fue despedida. La lucha se extendió a otras provincias y las cigarreras se situaron en la vanguardia del movimiento obrero español. En nuestros días el edificio es de titularidad pública y pertenece al Ministerio de Cultura, mediando la dirección general de Bellas Artes. Además, es considerado patrimonio histórico, catalogado como bien de interés cultural. A pesar de ello, y después de la privatización de la empresa tabacalera Altadis, el edificio quedó vacío. Finalmente, por suerte el edificio se dividió en dos partes. Una sería el Centro Nacional de Artes Visuales, centrado en la televisión, el cine y la fotografía, además de ser un promotor de diferentes disciplinas artísticas. Y por otro lado, estaría el Centro Social Autogestionado, la tabacalera. Este nuevo centro social impulsa una participación directa de la comunidad en la gestión y que fomenta sus capacidades creativas y sociales. Busca la heterogeneidad completamente de todos sus participantes. En este espacio hay una plena autonomía, se crea a través de una democracia participativa, fomenta una cultura libre y siempre a bajo coste. Y se aleja de las prácticas clásicas de la gestión cultural y tiene por igual las diversas escalas de expresión social y cultural. Con esto pues se busca que este espacio sea para todos y de todos. Tendrá cabida el teatro, la música, la danza, la pintura, las conferencias, intervenciones en el barrio y una larga lista que bueno, que hacen que tenga un carácter colectivo y comunitario y de gran poder de transformación social. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya está aquí el capítulo de hoy, pero no os vayáis todavía porque todavía queda un recorrido por el arte urbano que tenemos en Madrid. Si os fijáis siempre hay que mirar hacia arriba porque hay un montón de muros y lugares donde siempre encontraremos arte. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo con el mejor regato. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!